El Seguro Social Campesino, conforme a la Ley del Seguro Social, protege permanentemente a la población rural y pescador artesanal del Ecuador, mediante la ejecución de programas de salud, discapacidad, vejez, invalidez y muerte del sector campesino, con el fin de elevar y mejorar su calidad de vida. Pueden afiliarse al régimen del Seguro Social Campesino, las personas cuya residencia se encuentra ubicada en el área rural, los pescadores artesanales, las personas que no se beneficien del Seguro Universal obligatorio, las personas que no reciban remuneraciones de un empleador, que no se hayan convertido en empleado permanente. Para mayor información de este beneficio, puede consultar la página www.ies.gov.es.